Y aquí está Que representa Échale el sol drag Y las estrellas del éxito Morena Sé que te estoy haciendo daño Que soy matándote de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado Hacer el miedo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no he podido Por más que busques solución No puedo olvidarla No, no he podido Ay, morena Bajo tu abrigo yo buscaba Tu abrigo y tu cariño Ay, morena Perdóname, perdóname si te lastimo Perdóname si te lastimo Pero esta es hora que te mienta Olvídame y no puedo No puedo olvidarla No, no he podido Por más que busques solución No puedo olvidarla No, no he podido No, no he podido No, no he podido No, no he podido Ay, es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No, no he podido No, no he podido Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Solo te rompo el corazón Morena Morena Eri Y Marisa Lunares Con el luchero representante Ella sigue dentro Muy dentro de mí Ella sigue dentro Y no quiere salir Hoy yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena No lo que no lo tengo No lo voy a olvidarla Gracias.